Me ha iniciado algo así Pero hoy, el cielo puede esperar Cuando cantamos un reino Que nos recordaremos Y dale dale Chávez Dale Chávez Y dale dale Chávez Ya salieron campeones En honor a Chapecoense Y a todos sus jugadores De la Sudamericana Ya salieron campeones En honor a Chapecoense Y a todos sus jugadores De la Sudamericana Ya salieron campeones Y a todos sus jugadores Ya salieron campeones Y Y a todos sus jugadores Ya salieron campeones Bueno, estoy teando Ya salieron campeones Ya salieron campeones